hola amigos de youtube como estan? pues espero que vengan a todos para hacer un nuevo video de clash royale estamos aquí pues para jugar un par de partidas saben que hace bueno varias varios días hice un video de jugando con curación al 1 cuando acaba de salir la curación también hice un video de jugando con murciélagos al 1 que si no lo has visto te lo dejaré en la parte superior de la pantalla pues hoy como super se lo ha puesto ya terminó el desafío de la nueva carta de la máquina voladora pues vamos a jugar con máquina voladora nivel 1 así es puede desbloquear la carta esos desafíos de elección me costó bastante ganar y tuve que ganarlo en el segundo intento porque me enoje mucho si pierdo una en elección empezando el desafío me empiezan a enojar así todo esto tuve que empezar otro desafío más tranquilo y vamos a ver un par de cobres a ver si nos salen un par de maquinas voladoras o si te ven o sea una liguna legendaria bueno cuatro gigantes si no lograron conseguir la máquina no se preocupen hacerse una carta especial no va a costar muchos desbloqueales es una carta que se desbloquea en arena 9 arena selvática así que tal vez por 20 monedas de oro en la tienda pueden desbloquearla si no en algún cofre de coronas es más posible porque los cobre gratis traen sólo una tesis muy difícil que es lo que es una carta ahí pero bueno vamos a ver el cofre clan y empezamos con el vídeo de aquí un gigante 4 bueno no creo que me tocó ninguna carta para quitar y decir que no me tocó con ninguna máquina volar a prestar y coger épicas brujas no quiero brujas pero igual vamos a ir ya tengo la máquina bélica a nivel 1 así que a ver cuánto podemos aguantar vamos a poner un par de partidas para probar la máquina en mi opinión tiene rango es muy buena pero tiene mucha vida eso nos dificulta el momento de usar un ataque porque la matan demasiado rápido para poder apoyarla cubrirla bueno pone gigante uno pone el recolector así que vamos a apoyar el otro lado con un motapuercos brujas doble bruja nocturna y todo eso no tengo que quitar la descarga por poner el tronco ahora me estoy viendo que me estoy arrepintiendo con él pone princesa imagino que eso lo va a defender bueno quiero me acabé encima de todo eso porque no sé vamos a tumbar ese gigante vamos a poner la máquina voladora y aquí está está liando se está liando vamos a poner aquí un mago eléctrico que resete ese dragón infernal esos no sí y ves y que eran dos pero era uno de nosotros así que defendimos bastante bien en mi opinión bola de juego que falló la bola de fuego si no estoy mal falló la bola de fuego bueno 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 aquí tronco no la 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 bueno es que ahora estoy jugando con wifi bueno juego con datos el lag es un poquito menos digo poco porque aunque juegue con datos de mi teléfono el de no te da la monta por como el lado derecho me defiende con una bruja y tornado y el giros bueno se gastaron mucho el y un verdugo imagino que va a ser la mejor forma va a meter un gigante delante de la bruja no bueno esa torre derecha ya está muy dañada y un rayo eso la va a dañar aún más y un tronco no tengo nada para salir de ataque para poner la máquina bélica para poder ser gigante el giros uno tengo mago eléctrico si hubiera sido bueno pues un mago eléctrico bien la máquina bélica ya murió dando no dio tiempo de nada tronco y vamos a poner un de esta torre hasta 800 se tendría que defender muy bien la otra torre porque ahora ellos van a querer venir por esta torre la que está más dañada así que no hay que dejarlos de que publicarlos a defender no tiene que va a tirar un golem ahí está el golem y hay que si tenemos este golem bueno es como otra torre si defendemos de este golem con ese dragón infernal podemos ganar la partida no vamos a tener un mago eléctrico aquí ya murió el golem no explotó en torres la furia no sé si va a ser buena idea de este rayo no le dio a la torre porque creo que hay muchas tropas con mucha vida y así que ya ponemos un gigante un montapuercos un tronco y el mundo puede llegar un par de golpes y gigante creo que puede tomar la torre creo que puede tomar la torre siguiente va un gigante otro golpe bien dos coronas con la máquina voladora aunque no hizo mayor cosa ese es el chiste vídeo vamos a ver sus estadísticas más o menos para cuando quita este nivel y lo vamos a comparar con la regla de torneo que tal vez haga un vídeo subiendo desde 1 hasta 7 la carta la carta vamos a ver tenemos un cobrecito y dos coronas vamos a ver aquí tiene 290 de vida y 81 atacan y arrelas de torneo o arrelas de torneo tiene 500 de vida que es un poco más que tener que tenga 200 casi 300 pero bueno el momento ahora es usarla en ladder o bueno el ladder de 2 contra 2 porque no da copas pero las cartas siguen estando al nivel normal bueno vamos a ver el mazo uy tiene bandida tiene gigante noble tiene un mago no sé por qué me detecta la carta no selecciona si no estoy haciendo nada bueno y esto va a estar interesante de tenerlo una bola de fuego no sólo que tienen bolas de fuego de cualquier tropa pequeña que miren sería bueno enganchar varias tropas vamos a poner máquina bélica y no me dan no me dará el exil para poder tirar un uy esto se va a complicar bastante eso va a ser mucho daño tenemos que tirar para atrás y el picep del mago ahora tiramos un montapuercos barba delite por otro lado creo que eso es bueno si deseando que defienda lo mío y bueno está lo raro no que tengan mucho elixir hay que defender los esbirros y ese mega tiros cuando tenemos todo con el mismo muy bien desde ese caballero es muy bueno muy muy bueno de masa por no salir no sé por qué bueno tenemos la torre a mil que unos dos torres lo malo de las torres que tengan 1500 es que están en la misma línea ataque de los dos y esto va a ser interesante el compañero anterior tenía no doble tronco donde perder todo elixir cada uno uno entre los dos porque uno no todos gastamos elixir en eso yo creo que soy el que tiene menos el equipo que ya tiene bueno no se hizo el que tiene más elixir bueno trató requerente 300 200 de vida y bueno así que tenemos que hacer un buen push esperaba hacer un buen push de entornado no recuerdo que entornado tienen horno bueno esta partida la perdemos de esta partida seguro seguro la perdemos y vamos a tomar una tercera para ver cómo cómo se desarrolla y esas torres la hacen de una vez y le debería cambiarlo por una mosquetera o algo así con un tronco tronquito aquí no no me cubre este rato bueno está bien es el caballero va a estar ahí y este tronco mal tirado vamos a ver tenemos un caballero aquí para que haga algo caballero al 1 que también sufre por estar nivel 1 debería estar mínimo al 2 o al bueno si mínimo al 2 y como mucho hubiese eso es torre nos hicieron las dos torres bueno el montaparco hizo una que no se me hizo una torre así que vamos a ver empatamos pero bueno ese golem ahí no me gusta que esté acercándose a nuestra torre tronco y bueno como la torre está tanqueada en el colem es la torre derecha la perdemos aquí esto quien está pegando la torre o es el colem y la mosquetera y nos van a hacer las tres bueno resetearon a la mosquetera pero nosotros están interesados ya es otro rayo solo necesitan ciclar así que vamos a ir todo o nada no tengo nada para eso para retrasar los un poco no 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 pues el barro de él te la torre hasta de 1200 pero bueno vamos a jugar una tercera partida y la vamos a dejar ahí ganemos o pegamos yo vamos a menos una corona a jugar partida rápida de momento que mi teléfono ya empieza a ir por tirones no le importa que quema el vídeo pero al final no queda tan mal pero se siente incómodo estar jugando así no porque tiró un golem al 7 yo me hago hielo porque fui me caballero y siendo que el mazo de nuestro compañero nos va a ayudar tampoco no no tires eso no tires de una bola de fuego ahí porque la gente no entiende oa o sea si esta gente ya debe cenar en ley bueno eso no va a hacer la torre creo que esto lo voy a cortar porque esto no es una masacre más con esa bol de fuego el compañero y bueno youtube ya estamos de regreso porque como les dije esa partida está totalmente perdido es un 3-0 porque no sé a qué jugador se le ocurre tirarle una bola de fuego a un golem y a un mea caballero si son de las tropas que tienen más vida de todo el juego pero bueno esa gente que siga viendo caricaturas desde que en casa está viendo todo lo que quiera porque jugar que la real no es que le va a dar de comer vamos a ver mortero defensivo me parece hubo muchos bárbaros de poner aquí esto y un cohete al mortero bueno estas arqueras muy buenas el caballero también muy bueno aquí está llegando cuidado 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 un minipeco puesto a tiempo creo no 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 pero no no y mi peca quedó vivo que tanque el caballero por favor no tanque la máquina la máquina voladora pero bueno se hicieron bastante daño pero por el gigante noble no con su ataque de bárbaros divididos por las dos líneas eso es lo malo el gigante noble no que no necesitas y esto vamos cae 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 y la mosquetera muerta pero vamos a ver que pone ejerito esqueletos vamos 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 un salto a la torre un salto a la torre que da tiempo no ahora no pero le dan buena el mago eléctrico que eso es el mago hielo perdón le dio la torre un bolazo que eso ya es ganancia y eso es birro los defendemos porque el esbirro es uno dice son tres pero aunque sean tres llegan hasta uno que se quede tanqueado puede ser muy muy doloroso voy a defenderse mago hielo no vamos a tirar esto aquí y esto aquí no vamos en la y el mis clic lo que los bárbaros tratan rodear al al gente noble lo matamos no si vamos de monta por juego solo por el lado izquierdo porque no lo habían notado sumamos lo vamos a defender con una máquina voladora y aunque esté al 1 bueno y decir que no olviden lo que iba a decir mega caballero que caiga encima esta cree que caer encima para que hiciera el daño de caída hacer aquí tenemos que esta torre no la hagan por esa 500 de vida vamos a ir presionando ya por el otro lado porque me acaba de tanquear ahí él con su caballero hubo muy buenas de veneno pero muy mal esta torre esta torre bombarde ya nadie usa torre bombarde y esto es como viene de usar esto el gigante noble cuidado 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 no 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 lo pusiste tarde no si bien nos cubrimos lo quieren hacer hechizos lo quieren hacer hechizos bien no sé qué hechizos fuertes tendrán pero lo quieren hacer hechizos vamos a mí mea caballero mea caballero mea caballero no 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 tienen cohete no puede ser que están tan guarros hacer la torre a gigante noble hechizos y acuetazos eso nunca debe estar prohibido por su perfil vamos a presionar a presionar a presionar a presionar a presionar vamos 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 esa es nuestra es nuestra es nuestra vamos mea caballero bueno porque no hiciste en el vídeo mea caballero pero no importa bueno me gustó esto ha sido todo por el vídeo de hoy abrimos muchos cofres jugamos con la máquina voladora nivel 1 pronto la subire el nivel no se preocupen porque es una carta que yo sé que tiene potencial sólo hay que encontrarle bien el modo pero está muy buena la carta así que si te gusta deja tu like comenta suscríbete a mi canal no olvides y